Yeah, 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 Pache Corte, Studio 46, ja, no más pa' que guachin'. Me bajo de low-low, haters a no-no, vivo a mi moto, estilo cholo, me dice papi deprisa Que la alacena no se llena solida, ponte las pilas y sonreí, y por todo nada me prometí No, claro que no es nada fácil, pero sigo aquí parado en el borde, ojos vendados Sé que soy un desorden, pies y manos atados, ¿cómo fue que llegué aquí? Los placeres de la vida se apoderaron de mí, y perdí la razón, ¿dónde fue? No lo sé, lo único que sé es que ya no te tengo aquí, por inmaduro, inexperto me Un dolor perdí, un tornillo suelto, me pongo bien pa' chico, te pedo, y camino chueco Se me dio la gana de hacer un chingo de lana, quiero unas vacaciones en Las Vegas, Nevada Watcha como este flow explota en tu cara como una granada Me llama en la madrugada y dice papi ven aquí, en Puerto le digo que sí Dice que me ama porque soy bien crazy, a 180 por la pista vivo sin frenos Esta vida aquí solo sobrevive el que trae más saliva Quiero que mi jefa se sienta orgullosa de su hijo Y pasearme por todo mi México bien grifo Ya saben, puro para de las ojeras, hasta el suelo por tantas desvelas Sé que odias esto porque chido suena Loco de la mente, un tornillo suelto Me pongo pa' chico, te pedo, y camino chueco Me pongo bien pa' chico, te pedo, y camino chueco Camino altas horas de la noche, siempre traigo un plan y un plan de escape Yo termino la situación, veo si me conviene o no Y si no me conviene así le dejo Como quiera yo no vivo de eso Solo era un business para generar ingresos Me pongo mis mejores garras por si la muerte en la fiesta me agarra Ya tendré listado ya, ya calientes para que ella también se ponga en ambiente A ver si se le olvida que venía a verme Me gusta la fiesta y las plebes, eso que ni se diga Cada fin de semana salgo con una nueva amiga Ya no me enamoro pues ya no existe el amor Hoy en día si tienes dinero te aman Y si no al final de la fila Chico, te pedo, y camino chueco Y camino chueco Me pongo pa' chico, te pedo, y camino chueco Y camino chueco Y camino chueco Me pongo bien pa' chico, te pedo, y camino chueco Y camino chueco, y camino chueco Me pongo bien pa' chico, te pedo, y camino chueco Y camino chueco, y camino chueco ¡Gracias! ¡Gracias!